Saludos familias, que Dios les bendiga grandemente a través de la palabra de ánimo en este precioso día. Te voy a dar tres promesas de Dios. El Salmo 91, todos los versículos son promesas. Hay 16 versículos de promesas de parte de Dios. Te voy a dar los últimos tres versículos del Salmo 91, que dice así. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En estos tres versículos, del 14 al 16 del Salmo 91, vemos grandes promesas de Dios. Una de ellas es el amor de Dios que nos hace libre. También dice que él nos pondrá en alto, que esa es una protección que Dios nos está ofreciendo. Qué maravilloso ha sido nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Dice que todos aquellos que oren, que invoquen el nombre de Dios, él no solamente te va a escuchar, dice que te va a responder. Y con él tú vas a estar siempre en la angustia, en el problema, en la prueba, en la circunstancia adversa. Él te promete estar contigo y no solo estar contigo, sino que te va a liberar de toda esa angustia y problema. Y tú le vas a glorificar. Él te va a saciar, dice, de larga vida. Tu año no van a ser de 70 ni de 80. Van a ser años más de vida. Y también dice que te va a mostrar la salvación. Qué maravilloso cómo cierra este Salmo 91. Si tú tienes la salvación de Jesucristo y has aceptado a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Dile a usted que nunca has aceptado a Cristo. Señor Jesús, he oído todas tus promesas del Salmo 91. Y yo voluntariamente me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por salvarme, Señor. Y usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, vuelvo a ti como el hijo pródigo. Gracias por recibirme, Señor. Me reconcilio contigo. Amén y amén. Padre celestial, suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Suple, Señor, sanidad al que esté enfermo. Finanza al que está en cero. Familia que está dividida. Hablo unidad familiar, matrimonial, con los nietos, con los hijos, con las hijas. Trabajo nuevo y mejores sueldos. En el nombre de Jesús. Recibe el milagro que estás esperando de parte de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. 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 Amén.